¡Hola chavos y chavos de YouTube! ¿Cómo están? ¡Hola chavos y chavos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Estamos aquí en un nuevo video, en un nuevo vlog, en cual en esta ocasión Rafa, mi querido amigo, me invitó a la alfombra rosa de Baro y la película. La experiencia estuvo 50-50, pero ahorita les voy a ir explicando el porqué. Ya que ocurrieron ciertas cositas, detalles, casi sin importancia, pero ahorita lo van a ver. Les voy a ir narrando ciertas cosas, mientras voy mostrando ciertos fragmentos del vlog. Así que, ¡vamos a empezar! ¡Hola chavos y chavos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Estamos aquí en un nuevo video, con esta ocasión es un video demasiado especial. Es un video legendario e histórico, no solo para el canal, sino para mi vida personal. Ya que el día de hoy voy a ir a la alfombra rosa, junto con Rafa, que es el que me invitó. Muchas gracias Rafa, te quiero mucho. Voy a ir a conocer a Margot Robbie, a Ryan Gosling, así que estoy bastante emocionado el día de hoy. Es un momento, simplemente que no puedo terminar de procesar, se los juro, no lo he terminado de procesar todavía. Y estoy aquí esperando a Rafa y a los demás para irnos a Cuatro Caminos y llegar a Toreo, que es donde va a ser todo este evento masivo. Dice Rafa que acaba de llegar, pero no lo veo por... Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, esto es histórico Papus. ¿Qué pasó, bro? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, bro? ¿Y tú? ¿Tanto pinche tiempo? Ah, pues ya. Estoy nervioso, de la neta, estoy bastante nervioso, pero... Ya, ya. Pero va, vamos pa' allá, vamos pa' allá a la chingada. Listo gente, hemos llegado a Toreo después de todo un viacruz y una travesía de toda una pinche línea del metro a la chingada. Son las 9 de la mañana, esto estará empezando aproximadamente a las 8 de la noche. Vamos a estar aquí un ratito, un poquito así chiquito, así, un poquito rato. Aquí donde estamos pisando va a estar Margot Robbie, Ryan Gosling. Los iré actualizando acá a cierto tiempo para la pinche batería de mi teléfono, para que no se acabe y todo eso no, ya se la saben. Los mantendré informados. Vamos contigo, Joaquín. Llegamos bastante temprano y empezamos a ver, bueno, más que nada Rafa empezó a ver como qué se tenía que hacer, cómo se iba a hacer la dinámica, o sea, cómo iban a ordenar más bien a la gente y resulta y parece ser que no había organización porque las personas que empezaron a ordenar a la gente eran fans. No era gente de Warner, no era gente del staff, eran fans que estaban ordenando ellos a la gente porque no había organización, no había nadie ahí para organizar. Estamos, estamos atrapados aquí en la premier de Barbie. Es una locura. Es un desmadre completo, o sea, estamos que si con números, que si no sé qué. Que si ganadores, que si números, que locura. Está, está putamente... Pero traigo sándwiches, traigo... Incresionante, pa' que vean. Son las 12.35 de la tarde apenas y ahí vamos viendo, ahí vamos viendo. Tenemos fe, tenemos fe. Hay fe a la chingada. Tiene fe. No, no es cierto. ¿Qué hora es? Es a una y media. Ya empezamos a encender la fogata. Ya, ya, ya estamos encendiendo la fogata, todo eso. No, la pinche gente, hijo de su perra madre. Su perra madre. Entonces, pues, aquí seguimos esperando y vamos a estar aquí hasta las pinches ocho que empieza este desmadre. Anteriormente Rafa ha ido a otras premieres y siempre le ha tocado estar hasta adelante. Fue como de, va, llegamos temprano, somos el número 200 y tanto, vamos a alcanzar a estar mínimo una filita más atrás. No hay problema con eso. Estiramos un poco el brazo más y ya está. Pero al parecer a Warner se le olvidó que esto era un fan event, que hay gente como nosotros que se paró desde jodidamente temprano para llegar a tiempo y alcanzar lugar. Y a pesar de eso, me hicieron la mamada de, oigan, pues, es un fan event. Vamos a poner a la prensa y a influencers hasta adelante. ¿Me estás diciendo que esa es tu prioridad? ¿Esos son los fans, cabronos? Esos cabrones no tenían absolutamente nada para que les filmaran, no estaban emocionados. Seguramente la mitad de esos cabrones, quién sabe, no sabían ni por qué estaban ahí ni quién iba a estar ahí. Se los aseguro. O sea, dejaron, nos dejaron hasta atrás, nos dejaron hasta atrás, güey. O sea, literal, prometieron que ibas a poder estar ahí enfrente, ibas a poder ver a Ryan y a Margot Robbie. ¿Qué hacen? Pues, nos dejan hasta atrás. O sea, ¿qué es esa pendejada? O sea, si lo hubieran aclarado, va, uno se lo piensa y uno lo reflexiona, lo platica con la almohada. Pero ni eso, o sea, dijeron, ah, los vas a poder ver, vas a poder hacer tal, 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 con esto. Y no. O sea, Warner, ahí se ven las prioridades que tiene Warner con los fans, que aparentemente es la prensa, influencers y gente privilegiada, que no tenía la más mínima idea, ni la emoción, ni nada, ni el esfuerzo, ni el esfuerzo de llegar temprano. Porque esos cabrones llegaron a las 5, el evento empezó por las 7 y todo el desmadre fue de la mañana hasta las 7. Cosa que nosotros pasamos todo ese proceso. Ahí se ven las prioridades de las empresas, ¿no? Y se entiende, a ver, viéndolo del lado mercadológico, los hijos de la chingada lo hicieron perfecto. Pusieron gente para que se llenara, los dejaron hasta atrás para que se viera que había más gente, los fans hasta adelante, para que se vea que había interacción con el público. Eso lo hicieron excelente. Pero el trato a los fans, al público, fue una falta completa de respeto. Se entienden ciertas prácticas, al menos yo entiendo ciertas prácticas, porque estoy estudiando mercadotecnia y tal, pero esto en relaciones públicas no les va a ayudar en nada. Si a la gente le prometes algo y no se lo das, van a volver a confiar en ti. Al menos yo ya no les daría mi voto de confianza a Warner por esta grosería que nos hicieron el día de ayer, jueves 6 de julio de 2023. Pero bueno, pónganme en los comentarios qué les pareció esta situación. Ustedes fueron a la alfombra rosa. Y yo comentaba que 50-50 porque, a ver, como tal, la organización de la mierda, el trato hacia nosotros de la mierda, casi todo lo que tiene que ver con el evento de la mierda. Lo que sí me gustó es la convivencia con la gente. Porque somos gente educada. No quitamos la barda para pasar de a huevo. No estuvimos mentando mal. No, a pesar de la mierda que nos hicieron, estuvimos ahí amontonados, respetando el espacio. Y ya, güey, a pesar de eso, supimos comportarnos. A pesar de la mierdada que nos hicieron, güey. O sea, independientemente eso, la gente muy amable, o sea, del lado de nosotros, de la gente que se esforzó. O sea, del lado donde andábamos nosotros había gente muy amable, muy respetuosa, platicamos bastante, conocí bastante gente muy amable, muy buena onda. Y igualmente me fui desilusionado, decepcionado, al igual que toda esa gente que estaba enfrente. Porque estoy seguro de que de las 200, 300 personas que estaban enfrente, yo creo que eran menos enfrente. O sea, enfrente, repito, o sea, seguro ya les puse el video del espacio que dejaron. O sea, ya dijeras tú, güey, ah, pues queda poquito. Pues ya no pueden dejar pasar a la gente. Pero era un espacio grande, era un espacio considerable, cabrón. Yo quiero tomarme foto y tener un autógrafo de Ryan Gosling y Michael Robby. Cosa que no se pudo por la mierdada que hicieron. Pero bueno, quitando eso ya para no enojarme tanto, me gustó la convivencia que hubo con la gente que pasó la misma situación que nosotros. La verdad, todos muy amables, muy buena onda y todo eso. Pónganme en los comentarios, fueron a la alfombra rosa, cómo se la pasaron, o sea, comentenme todo eso.